qué pasó muchachos turno 13 con saladín y mira nomás lo que tenemos aquí unos bárbaros asquerosos pero primero vamos por la aldeita esta que nos da experiencia guacala que asco pero también tenemos a genova que nos da 15% más de ciencia cuando no estoy en guerra con ninguna civilización guau 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 15% más ciencia a huevo esto sí nos sirve ésta sí que la queremos y nos da un enviado que nos pide un gran profeta pero está también que la voy a tener la del gran profeta pues hoy saladín y tenemos que venir a limpiar esos bárbaros asquerosos voy a hacer un hondero y por acá ya nos encontramos a nuestra ciudad de hermana d los holandeses que son guillermina vamos a mandarles una delegación vamos a mandarle una delegación bueno e le estamos diciendo que reciba nuestra delegación que lleva que va llena con nuestra mejor carne de camello seca como somos aladín pues a huevo que tenemos carne de camello y bueno pues a ver a ver a ver scout ay dios el código de leyes está en nada entonces yo creo que voy a venir a apoyar aquí el apoyar aquí y después me voy a venir por acá apoyar la limpieza de ese campamento bárbaro y listo 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 sin más por el momento nos vemos en el siguiente turno